... ...bueno aquí con las diseñadoras y con sus trajes aquí de flamenca... ...Flor de Canela, ¿qué tal? Hola, hola, buenas tardes. Qué alegría me ha dado de verte aquí también que va a ser un desfile único... ...a más vas a poner broche de oro con los trajes de tu tienda... ...a lo mejor, cuéntanos, adelántanos que se va a llevar este año. Pues nada, unos trajes con mucho aire flamenco... ...porque van con unos volúmenes muy grandes en sus volantes y... ...una tendencia de moda que se va a llevar. Una tendencia pero muy especial, muy muy especial. Muchos volantes, menos volantes, caídos bajos, estrechos... ...talles muy bajos, muy bajos, volantes todos bajos... ...y con unos vuelos enormes, divinos, preciosos. Está todo en la tienda preparado ya para irse reservando, probándose... ...luego las medidas, ¿no? Cada uno a su gusto. Todo a su gusto. Exéntanos a la modelo, que yo creo que va a ser... ...la que va a romper con todo. Mira, 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 la modelo. Mira, mira, la modelo. A ver, amor, ahí, qué tentándonos. Pero bueno, como el buse de pie con esa flor y ese colla... ...que no le falta detalle, ¿eh? Bueno, bueno. ¿Cuántos trajes vamos a ver vestirando? Pues va a salir 18 chicas... ...ahí después hay 7 niños también... ...que también van a sacar sus trajecitos, todos los peques. Bueno, la verdad que yo he visto tu tienda varias veces, todos los años... ...me he visto a Ana Mari de flor de canela... ...y la verdad que siempre llama la atención, hace ruido... ...tanto si es farda como vestido, los complementos... ...es que de verdad, lo hace fenomenal. Son muchos años ya también, ¿no? Son muchos años, muchos años. Ya llevo 22 años con la moda flamenca. Bueno, pues nada, ahí todo en moda flamenca y complementos... ...de Ana Mari, flor de canela, qué guapa está Ana Mari. Muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!